Para conseguir el Battle Bus blanco, se ha quedado en pantalla y me negra a tu que ha pasado Le dais a Vienda, ¿vale? Facilito Free this week Pasa aquí Y te sale Rocket League Ah, bueno, y este es gratis Es el Battle Bus de color blanco, le das click A mi me sale In Library, bueno, que lo tengo en la biblioteca Pero aquí le das PURCHASE ¿Vale? O en español Que no se como es Comprar Tal, no se que, aceptar, aceptar, pum Y luego ya lo tienes, ¿vale? Así se consigue el... Esto en el voucher de Epic Games Obtener, eso, obtener Es jugar con el coche que acabo de conseguir Que son dos partidas que voy a jugar con este coche Y me vas a tener que carrilear, ¿vale, Stissi? ¿Te parece bien? Oye, no se si lo puedo decir o no, pero lo del torneo ese... Madre mía Pero tú, en el nuevo mapa, ¿no ves los turbos más grandes, los mini-pads? No, dentro, ¿vale? Vaya tiro Pero en plan, los pads que son más grandes, ¿sabes? No sé, no me he fijado Fíjate, fíjate, hijo Estoy ya, yo, desmongado Que no veas No te haces prillame Prillame Madre mía No puedo jugar con este coche, ¿eh? Me cago en la puta, tío Me iré a 3S a grabar el vídeo, ¿eh? Te lo juro Me cago en la puta, tío No gira, tío, qué barbaridad No, es que... Es el Battle Bus, bro, que te esperas Bueno, pues está guay, ¿sabes? Madre tío, estoy gordo Métela, por favor Me la han parado ¿Y la toca? Sí, hombre, tío ¿La tocas? Va a 0, ¿eh? ¿A cuál? Puedo ir otra ¡Y la para, tú! ¡Uuuh! Y... Lukey ¿A mí? Nada, que estoy grabando ¿Esto ya? Vamos, fake primero ¿Gash? Llego, llego, llego Madre tío Puedes más cero, chaval Me vale, voy full Joder, tío ¿Entras? Vale, nada, entra Un chaser Un chaser Bueno, algo que pasa Sí ¿Qué no te gusta? Madre mía Es muy bueno ¿No te gusta? Te mata, te mata Ya No veo nada con el humo He hecho tiempo Nada, tío Me hace el mejor que estoy de la puta de la tío Entrale, entra Me la tira por abajo el malo de mierda, tío Me la tira, tío Nada, a la siguiente vamos 3S, como perdamos, eh, te lo digo No, 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 yo no juego 3S Pues voy yo solo Broder, mira eso, tío Me la tira por abajo, me la chapo, está el malo de mierda No lo puedo, tío Hago panes Ay Me choca, tío Están tan malas, tío Es que les salen, tío Madre mía, tío Me la mata, tío No tengo chance, tío Qué locura Qué verdad, qué es esto, tío Qué es eso, tío Madre mía, tío ¿En qué momento? Me la mata, tío ¿La ha dejado? No se puede remontar, no tenemos remont... No se han remontado, ahora remontamos nosotros, yo confío Hemos perdido, vale, menos mal Qué va a decir, como eso no se agodia... Mental breakdown, eh Es que, madre mía, es que le da el palo y va para afuera Pero eso no cambia, porque tengo que sacarme dos partidas con este coche Y dar mi opinión, mi opinión, que es una basura de coche, pero bueno Está guay, ¿no? Porque es de fornice Voy a doble Sí, es el mejor coche del mundo Se remonta, coño Madre mía, mis ojos, chaval ¿Has visto? Ah, que cheta voy, cabrón No, me da doble pitido antes del kick-off, chaval Aparta, coño Se daba A ver si se le va a mover la remontada, tal Por freestyle fray, tío Ah, yo confío un tío Una puta, se ve un poco el jodipollas este, garba de gusto Afuera, ¿no? No, van, van, van ¿A mí? Open, open Esto, esto Esto Como dribblo con el battle boost, eh Quim, 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 quim Espentáculo, mira, mira, mira Ah, imposible de ver No saben si lo tengo encima o si tengo el batón al lado Porque como plano esta puta mierda No, 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 panes, no Vale, vale, el tío no tiene turbo, eh Ahora tiene pad A ver, me podía hacer cualquier cosa, de verdad Me debería haber tirado, porque tampoco tenía gusto Hostia puta, tío, aguas panes Y se va pa'l lado, tío Y me quita el turbo Vamos ¿Open? Nice Vamos Bueno Vamos, panes Dale, follow No, literalmente, el peor coche de Rocket Deer Vale, por turbo Cuidado ¿La ganas? Sí No, me vengas a bumpear, tío No tengo boost, eh Anda ¿Ya vas otra? Tengo un peor No, no, no un peor Es que, al darle con el morro, como que le doy flujo ya por defecto Dede como que le dé ¿Dede hecha? Bueno, pongo mucho cuidado Odio, pero no tengo boost, eh A ver, pilla boost Tírala Y aguanta, que he mirado por bus también Vale, vale Sigo aguantando Me tiro Pues yo me... Vale, puedo modestar si quieres Vale, vale, tírale Buena suerte, hermanito ¿A ti? Coge el turbo ¿La dejo, la dejo? Me ha matado Deja, 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 deja Viene Ningún Ah ¿Tiene boost? Claro, tío Vaya NPC, tío Pues era buena, tú ¿Puede de qué? ¿Datter reset? ¿Tú ya? No llego No lo puedo creer, tío También te digo, vaya chute de mierda pegado, eh Ah, es que es malísimo Es que... Este coche, tío No puedo creer, no puedo creer al mejor el pobre Joder, es que ni frena ni hace nada, tío Es basura de coche, tío Me ha ganado, me ha ganado 50 por hacer pins, tú Te dajo el boost Vaya suerte, tío Hostia, pensaba que no creía así Aguanta No No puedo creer Tengo que... Ah, mal Te apareció Te ha tirado el otro, eh Si tiene boost ¿La fallan? No te la fallan Tira, por favor ¡Oh, qué placement! ¡Qué placement, por Dios! No, no, mal, bro No perdamos esto, por favor Qué placement, qué espectáculo de tiro Vaya botardos, tú No puedo creerlo No puedo creerlo, no puedo creerlo No puedo creerlo Vale, vale, está bien, está bien, está bien Ahí vas No, no, mal, chaval Qué suerte Cuidado con el tiro Vale, 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 he matado Que no dé fuerte el badón, es una locura. Estoy cogiendo Pazza, pero veo nuestra portería quieto, chaval. Pues sale, pues sale, que está último. A ver, me ha faltado información. No sé, es que yo me sabía que había un tío quieto en nuestra portería. Dime que no. Dale, joder, no te gusta. Esta es uno para uno y no te va. Hijo de puta, tío. Voy a coger tú del medio, cuidado. Puedes seguirla, que te va a salir tú probablemente. No me ha aparecido, me voy. Ponguete, coge esto, dentro. Derecha, un poquecito. Venga ya, tío. Venga, hombre, tú, cojones. ¿A mí? Vale, pepazo, chaval. Aquí tenemos un problema. Coge el boost, que te va a... Ven a matar. ¿Te ha matado? No. Voy al boost. Yo voy a por el del otro lado. Voy a por el del otro lado. Voy a hacer a tú. Se ha dejado el turbo, chaval. ¿Uno es un peo? No, 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 tío. Pues tiene boost igual, eh. Ya gasto, ¿eh? Sí. ¿Ya vas? Sí, tú ya. Tiempo, 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 tiempo. No salta nadie. No hay nadie más, por... ¡Mételo! Ay, ya para. Madre, tarda la vida en volver, eh. Ah, hombre, eso, hombre. Eso tiempo. Vale, como aquí. Cuidado. No te madre, eh. ¿La cortas? Intento, sí. Lo único para hacer. Déjame la. Déjame la. Espero que te la dé, porque tiene tu boost. Para darle. ¿Tengo un peo? Me lo puedo creer. Cuidado. Dime que sí. ¡No! Vale, ¿llegas? No sé, no sé, no sé, no sé. No, no, no. No puedo creer. ¿Llevas? Sí. Ah, estoy full. Estamos bien. I'm picking los chavales estos, tú. Voy, 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 voy. ¿Vale? Bueno. Pues... Menos mal. Mira, la verdad tuya. ¿Vale? Voy 30. ¿Puede que sea gol? No, no me ha gol. No me ha gol. Tú ya. No confío. Eh, confío. Vaya mierda donde pase. Tú ya. No llega. Está todo dejo, espero. Chuto. Vale. No puedo matarle, eh. Me ha pillado. El otro está ahí. Tienes tiempo, tienes tiempo. Tienen full boost uno de ellos. No sé cuál, pero uno tiene. La dejo. ¡Vola alto! Joder, cómo va, tú. Tengo miedo. Tengo miedo. Ya gana. Fía vos. Pueblo lo intuitivo. Ha saltado uno. ¿La ganas? Pia. Tira, tira. Siiiiiiiiii vamos. Madre que... Madre, me quema tú. Vale, queda una, jaja, para la siguiente ya sabe que no tiene que saltar cuando es el real. Una más, bro, una más. 40 tiros y no había manera, eh. Es porque el bote ese que ha hecho el pibe este que ha fallado en un open. Literalmente va para arriba, tío, y el tío la falla y... Es que el coche no gira, eh, de verdad, con cuesta, no, definitivamente yo le doy el título al peor coche del juego de Battle Bus, eh, de verdad, eh, no hay coche que no me sienta peor, tío. Intento cortar. Vale, vale. Tengo Bus, que me va a robarlo. Voy a ponerla de eso. Dentro yo. Vale, otra. Open. Va, 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 por favor. Tampoco nos quedamos tan mal de puntos si ganamos esta, o sea, nos quedamos parecidos, ¿sabes? Un poquito más, de hecho. Yo empezando a entrar. Lo que has empezado jugando conmigo. Ojo de Bus, que te lo dejo. Vale. No ha sido muy bueno de mi parte tampoco eso, pero... que puta mierda. ¿Te has pillado tú? Y no. Y no, que tal. Pero creo que te caen los huevos. Y no, gole, me ha robado. Me viene a petar, eh. Bueno. Voy 30. Algo de folla. Vale, open. Anda. Me viene a petar, eh. Cuidado. Ya. Vamos. Esta puede ser, Stizzy, por favor. Otra. Me cago en la puta, tío. Vaya gogazo era. Hostia. Vivo. Me toques ese, por dios. Madri, no me da el reset. ¿Qué está pasando? No es serísimo. Ya. Me ha dejado, eh. Ha un fake. Me he bompeado. Me he bompeado. Doble. Pero un mierda, bro. Esto no gira. Me he matado, ¿no? Solo queda el Bill. Bien. Vamos, 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 vamos. Stizzy. Nice. Vamos, man. No sé, blow, 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 blow. Tengo tiempo. Eh, mierda, en tu. Fakes, si quieres. Bien. Ah, tiro de mierda, bro. Me cago encima. Lo voy a chasar. Llegas. Joder, hongra. No llego, eh. Llego, llego. Llegas rechazando, chaval. Espera. Pinch. Pinch. ¿Cómo sigo? Estoy luchando por mis sueños. Oigan. Uy, que soy mía. Mira cómo voy. Ojo. No tengo más puestos. No tengo más puestos. Nada más. Ah, no, se lo he quitado ya. Ahora lo he echado. Cuidado, cuidado. Me ha ido por... Ego, menos mal. Me ha ido por vos. No me sabía que iba a tirar. Vale. ¿Dónde estás ahora? Stand the crazy. Estoy. Estoy. Estoy ya. Estoy esperando. Llevas tú, eh. Estoy dentro. No, fuera. Llevas. Entra. Buah. Pensaba que yo iba a ir a cumprarte luego. A ver, es que cuando has dicho es tuya, yo justo voy a aparecer. Pero no pasa nada, porque queda un minuto. Y vamos hablando de dos. Si no, vamos a tropear, ¿a que no? No, pero... Llevas el boost. Yo cojo este. He dicho cojo este. Tienes el reset. Tienes el reset. Yo me he dado el reset, tío. Igual que antes. Ahí lo llevo yo. Me he tirado así. ¿Para mí? Fake. Era all. Puede ser. 1-1. Tengo 7 de nitro. No muerto. Me voy a por el culo de medio. Ok. Vale. Cuida. Cuida. O sea, gano. Hostia, ahora me voy a cobrar. Llevas, llega, llega. Sala. Cuida, nada. Eso. No me voy a... Ay, 20 segundos, por dios. A ver, no ha sido mi mejor chance. Pero es que tenía 20. Tampoco que tuviera yo aquí... Ya me ha apagado. Bueno, no he quebrado, la verdad. Pero un poquito intentarlo. Ya nunca. Madre. Esto no es bueno. Llevas. Si, si. Intento cortar. Si, si. Ah, vale. Llevo. Puta, sale arriba, por favor. Madre, vaya pezco el tío tuyo. Doble. Métela. Pa' acabar, métela. Nooo. No ha entrado, tío. Bueno. ¿En serio? Bueno, menos cero. Nos hemos quedado igual. Bueno, pues hasta aquí el Battle Bus. El peor coche de Rocket League de la historia. Vaya puta mierda de coche, tío. Pero bueno, está blanco. Y si no tenéis antes, por ahora lo podéis tener. Ya no voy a jugar más con este coche en mi vida. Hasta luego.